Hola, esto es Acentos Cruzados, un comediante trata de escribir un texto con su acento de su nacionalidad y el otro comediante pues trata de imitarlo lo más fiel posible a la versión original. A mí me toca leer el de Bobby Comedia, de Venezuela, dice así. La noticia me llegó burda de tarde, marico, estaba mamado y me sentía mal por unos siete potencias que me metí con un culito en la playa. No podía creer que un chamín podía ser tan pila, había reventado la liga en un torneo de chapitas en el 23 de enero. Hoy en día lo llaman el tigre de la escoba por la yuca que batea, estoy tripeando demasiado por esto, que de pinga por este carajito.